Arriba los pobres del mundo De tierros, esclavos y pan Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos el mundo de paz Hundiendo al imperio purgués ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! ¡El día que el triunfo alcancemos! ¡Ni esclavos ni a mí no sabrán! ¡La tierra será el paraíso de toda la humanidad! ¡Que la tierra de todos sus frutos ¡Y la dicha en nuestro hogar! ¡El trabajo es el sostén que a todos ¡De la abundancia hará gozar! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! ¡Arrujémonos todos en la la lucha final!